Sin escrúpulos para ganar, políticos llenan a Medellín de campaña sucia. Hay vallas destrozadas, otras con mensajes llenos de calumnia y con montajes de todo tipo. Hay candidatos que hasta imponen su publicidad sobre las de otros. La campaña arde en la ciudad. La campaña política en Medellín se está poniendo color de hormiga y todo se debe a la campaña sucia. Comparan a candidatos con palos cobar, se destrozan vallas y otras se superponen. Parece que la idea es borrar al rival como el de lugar y más de uno está desesperado por ganar. Es una estrategia agresiva. Así lo interpretan los expertos en comunicación política, quienes creen que se está corriendo la ya sonada línea ética. Mientras los candidatos acomodan sus discursos en códigos de ataque y defensa que solo dejan en un segundo plano las propuestas. Relegando a los ciudadanos a votar confundidos o berratos. Los reportes de estrategias negras de campaña vienen de parte y parte. Candidatos a la alcaldía de Medellín, a la gobernación, al consejo y aspirantes a cargos en municipios metropolitanos. Los mensajes que se ven en las calles en contra de algunas campañas se mueven entre señalamientos de alto calibre. Con palabras como bandas y narcotráfico. Hasta intervenciones en estructuras que relacionan a políticos de vieja data con movimientos como el nazismo. Dicen los que saben de propaganda y marketing político que la atención se puede ver, leer y sentir en las calles. Y es que la cuerda de la polarización parece irse estirando y, como pintan las cosas, podría llegar a romperse. Puntualmente en Medellín, donde el todo vale, ahora hace carrera y tiene a candidatos como Federico Gutiérrez. Quien puntean las encuestas sacudiéndose casi que a diario de una calumnia. Nada más este martes Gutiérrez habló de una campaña suya en su contra. Lo hizo a través de su perfil en X, donde alegó que las vallas que ha montado en algunos sectores claves de la ciudad son falsas. Estas vallas con información falsa vienen siendo instaladas en Medellín de forma irregular. La alcaldía permite su instalación y no las desmonta. Mientras sí, lo hace con mi publicidad que tiene permiso, dijo. La mención de Gutiérrez hace alusión a vallas que han sido instaladas en los sectores de San Diego, la avenida regional y la bolivariana. En un montaje aparece el exalcalde al lado del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y en el mensaje se lee, pico el de Odebrecht. Ante esto, el candidato insistió en su publicación. Son costosas, cada una puede valer entre 4 y 5 millones de pesos. Las pagan con la plata que se robaron. Esa campaña suya y cochina es la extensión de la que ya me hicieron en la campaña de la presidencia. Son los mismos. Aunque el candidato se actuó de emitir nombres desde su campaña, confirmaron que hasta el momento han interpuesto 22 denuncias penales, dos tutelas, una medida cautelar ante organismos internacionales y además han puesto la situación en conocimiento de la subsecretaría de espacio público. Es que, ¿cómo es posible que se instalen estas vallas que no tienen permiso y que además son difamatorias? Dijo el desconsejal Simón Molina, hoy vocero de la campaña de Gutiérrez. Una de las instalaciones particulares fue una valla en contra de Gutiérrez que apareció montada en la 33 por San Diego. Justo en esa zona fue desmontada en días pasados una publicidad del también candidato Albert Corredor porque no contaba con los permisos respectivos. Pero los mensajes subidos de tono no solo han tenido que ver con las vallas que denunció Gutiérrez recientemente. Recordamos que hace un par de semanas un ciudadano entuteló una valla instalada en el poblado por Andrés Pineda, candidato al Consejo por el Partido Independiente del alcalde Daniel Quintero. El mensaje que está moviendo Pineda es el siguiente. Nunca más la oficina del narcotráfico, haciendo alusión al exalcalde Gutiérrez. Sin embargo, una decisión judicial dejó en firme el montaje de la valla polémica. Es justo aquí donde aparece el limbo jurídico del sistema electoral para controlar las movidas sucias en campaña. No es precisa la norma en definir hasta qué punto se pueden llegar en una estrategia de comunicación política. Para la muestra un botón. Desde barrios como Belén reportan que a altas horas de la noche grupos de jóvenes al parecer pagados, no se sabe de dónde sale la plata, empapelan la zona con adhesivos en los que aparecen Gutiérrez y los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe, acompañados por Pablo Escobar. Pero, como dijimos al principio, esta no es la única campaña que hasta ahora ha sido objeto de ataques. Basta con mirar las fotografías anexadas a esta nota, o para seguir en el pulso de la alcaldía de Medellín. Recordar que en días pasados Luis Bernardo Vélez alegó falta de garantías en los ejercicios de comunicación pública y entuteló al canal local Telemedellín por adelantar debates cerrados, con solo algunos candidatos. Hasta fue al CNE porque, según sostuvo, algunas encuestadoras están inflando sus números para favorecer campaña. Y por el lado de Rodolfo Correa tampoco escampa. Según el candidato, mientras que las calles están inundadas de publicidad de Juan Carlos Upegui, el candidato oficialista a él le ha costado esta vía y la otra obtener la autorización de espacio público para instalar su propaganda. Nada más el domingo pasado apareció en un video colgando sus balconeras en algunos barrios de la ciudad, moviendo un numeral. En mi casa no manda Quintero. Él, en su salida expresó, la administración de Quintero creyó que impidiéndonos poner nuestra publicidad iba a pagar la campaña. Pero miren esto tan bonito. La gente está poniendo balconeras en sus casas. Estas son las encuestas que no pueden comprar los politiqueros, ni la publicidad que nos puede impedir hacerle nadie porque está la voz de la ciudadanía en la calle. Ya en el plano de la campaña al Consejo han aparecido reportes como el del representante a la Cámara, Juan Espinal, quien afirmó que en la ciudad no hay condiciones para hacer campaña. No paran los ataques sistemáticos contra nuestra propaganda electoral. Es lamentable que continúe la campaña sucia, además de la ausencia de garantías por parte de la Alcaldía de Medellín. Dijo, luego de que fuera destruida una de las vallas en las que Milton Vasco, candidato al Consejo, y Verónica Arango, nuevamente candidata a la Asamblea, promocionaran su aspiración. Otra candidata al Consejo de Medellín que ha reportado atropellos durante la campaña es Carolina Urda, avalada por la ASI. La candidata aseguró que la campaña al corredor está tapando sus balconeras en los barrios. Mejor dicho, que sobre las suyas que son financiadas a través de rifas están colgando las de corredor. Quieren minimizar a una madre soltera y con plata borrar y tapar su trabajo. Esto es un irrespeto. Lo paradójico es que hasta el mismo corredor ha expresado falta de condiciones en la contienda porque esta administración ha desmontado parte de sus vallas para mover la publicidad de Opegi. Eso teniendo claro que muchos sectores lo ubican como una de las cartas con las que hoy juega esta partida el alcalde Quintero. Y la lista sigue. El 10 de septiembre, cuando el expresidente Uribe acompañaba a los candidatos del Centro Democrático en una visita a Corregimiento San Antonio de Prado, fue recibido por una valla sobre los falsos positivos de los mismos que han sacado en otras partes del país, donde se pregunta quién dio la orden, acompañados además de arengas en las que le reprochaban haber ordenado la Operación Orión en la Comuna 13. Fuera de eso, pregaron pintura roja y pintaron en las puertas de la iglesia el nombre de Uribe, acompañado del símbolo del nazismo. No podemos vivir en medio de la zozobra y la inseguridad. Para que exista un libre ejercicio de la democracia, exigimos que el alcalde asuma la seguridad de los ciudadanos y de los partidos que estamos declarados en oposición. Escribió en X la concejala Leticia Orrego, quien hacía parte del recorrido. Los protagonistas del boicot habrían sido partidarios del movimiento Independientes, y como prueba de ello, en X seguidores del Centro Democrático publicaron la foto de uno de los jóvenes que le salieron al paso a Uribe, resultando ser candidato al Consejo de Itagüí por el Pacto Histórico. Ustedes han apoyado a quienes se robaron a Medellín. Fue la respuesta de Uribe quien añadió, Nos vamos a ceder ni un milímetro de la ciudad. Se la robaron y nos vamos a descansar hasta recuperarla. Sobre esta situación hay que agregar que la misión de observación electoral MOE recibió el 11 de septiembre una denuncia acerca de que funcionarios de la alcaldía de Medellín estarían prohibiendo hacer campaña en barrios a candidatos que le hacen contapeso a su movimiento. El 30 de agosto, ante este organismo de la sociedad civil que busca dar cuenta de los delitos electorales y acciones que van en contra del voto libre, alguien se quejó también de que algunos candidatos al Consejo les estarían entregando mercados a la gente en San Antonio de Prado para obtener apoyo. Pero estos no son los únicos episodios que muestran la manera como se ha radicalizado la campaña por los cargos públicos locales y regionales. Es bien sabido que en Envigado y otros municipios metropolitanos algunas campañas apelan al fantasma de Petro para sacarles ventaja a sus contradictores. Denuncias de este tipo han escalado en Sabaneta, incluso en municipios del oriente altoqueño como Río Negro. Allí, Fernando Valencia Tola dice que el oficialismo le está haciendo el cajón al relacionarlo con Quintero y Petro. Todo como parte de una campaña sucia y del temor que tienen de que pueda llegar a ganar. Y es que justo el próximo 28 de septiembre, la MOE lanzará el mapa nacional de riesgo electoral, exponiendo las principales amenazas contra los comicios que vienen y la versión regional en Antioquia se dará a conocer el 11 de octubre. Lo cierto es que no habrá que esperar hasta entonces para proyectar como lo hacen los analistas que el tono de la campaña podría escalar y que los ataques tanto en las calles como en redes irán hasta el cierre de la contienda.